Histórica, así se denominó la recuperación de cerca de 3.9 billones de pesos por el caso Hidroituango, el proyecto de generación de energía más importante del país. Y es que luego de que la Contraloría General de la República ratificara la condena fiscal por la pérdida patrimonial de 4.3 billones de pesos, hoy se firmó el acuerdo de pago con una de las aseguradoras para la devolución de los recursos perdidos. Son 983 millones de dólares, esos son alrededor de 3.9 billones de pesos que se comprometen a entregar en una fecha límite del 31 de enero de 2022. Por su parte, el presidente Iván Duque, uno de los garantes de esta histórica recuperación, señaló la importancia del acuerdo firmado. Hoy se ha salvado el proyecto Hidroituango, que se trata de un proyecto vital para la seguridad energética de nuestro país. Se espera que la primera turbina de la central hidroeléctrica Hidroituango entre en funcionamiento en junio de 2022 y en unos pocos días entre en funcionamiento la segunda turbina. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Gracias. Gracias.